En un vídeo anterior, que podréis encontrar en la sección de tarjetas arriba a la derecha, ya explicamos cuáles eran los distintos factores que determinaban la senda de sostenibilidad de la deuda pública de cualquier país. En esencia, el stock de deuda pública sobre el PIB, la ratio de deuda pública sobre el PIB en el presente, depende de dos elementos. Depende, por un lado, del déficit primario que acumule un país, es decir, de cuánto gaste de más este año un país en relación con lo que ingresa, y de un segundo término, que pasa con la deuda pública heredada de años anteriores. La deuda pública heredada de años anteriores se revaloriza al tipo de interés medio que paga esa deuda. Si paga un tipo de interés muy alto, pues la deuda pública del año anterior crecerá a ese ritmo muy elevado. Si paga un tipo de interés muy bajo, crecerá menos. Y a su vez, dado que estamos midiéndolo como deuda pública dividido por PIB, también nos interesa lo que pasa con el PIB. Si el PIB nominal de un país crece mucho, eso significa que el peso de la deuda pública cae. Por tanto, déficit primario más alto, más deuda pública sobre el PIB. Tipos de interés más altos, más deuda pública sobre el PIB. Crecimiento económico más alto, crecimiento económico real más alto, menos deuda sobre el PIB. Más inflación y, por tanto, más crecimiento nominal del PIB, menos deuda sobre el PIB. Esos son los elementos que determinan el peso presente de la deuda pública sobre el PIB. Y en la medida en que esos elementos determinen que la deuda pública sobre el PIB, año tras año, va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, podremos decir que la deuda pública se ha metido en una senda de insostenibilidad, básicamente porque ninguna deuda pública sobre el PIB puede llegar hasta el infinito. Pues bien, esta es la lección básica que explicamos en el vídeo anterior. Si no la quiere ver de manera más desarrollada, simplemente remito a ese vídeo. Y en el presente lo que quiero hacer es algo distinto. Es aplicar esta fórmula que desarrollamos con detalle en el vídeo anterior para el caso de la economía española. Es decir, ¿cuál es el escenario o cuáles son los escenarios de hacia dónde puede evolucionar la deuda pública en función del valor que tomen estos parámetros? Y como no sabemos qué valores van a tomar esos parámetros en el futuro, vamos a plantear una serie de hipótesis para que comprobemos lo difícil que va a ser mantener bajo control la deuda pública española. Empecemos con un primer escenario, con un primer conjunto de hipótesis base. En este primer escenario voy a tomar en cuenta los siguientes valores. Primero, la deuda pública que vamos a heredar a partir del año 2021 probablemente estará en torno al 120% del PIB. Si no es el 120 será más, pero vamos a partir del 120% del PIB. Vamos a presuponer que el tipo de interés medio de la deuda pública se va a mantener a partir del año 2021 y hasta el año 2040 en el 2% del PIB. Probablemente esté en torno a ese valor o algo inferior, pero vamos a suponer que será del 2% del PIB. A su vez, vamos también a suponer que la economía española va a crecer a una media del 1,5% cada año. El crecimiento potencial de la economía española, según el Banco de España, está por debajo del 1,5%. Ahora el Gobierno ha dicho que tiene planes para elevar el crecimiento potencial hasta el 2%. Bueno, tomemos un valor entre ambos extremos y el 1,5%. Y también consideremos que el Banco Central Europeo es capaz de cumplir con su objetivo de inflación y que, por tanto, la inflación va a ser de en torno al 2%. Vamos a suponer una inflación del 2% cada año entre el año 2021 y el año 2040. Y a su vez, vamos a presuponer que el déficit primario se reduce a un ritmo bastante rápido. Sobre todo, habido a cuenta de la experiencia reciente que hemos tenido, diría que bastante rápido. El déficit primario en el año 2021 sería del 8%, en el año 2022 del 6%, en el 2023 del 5%, en el año 2024 del 4%, en el año 2025 del 3%, en el 2026 del 2%, en el 2027 repetiríamos 2%, 2028 1%, en el 2029 de nuevo 1% y, a partir del año 2030, equilibrio presupuestario primario hasta el año 2040. Pues bien, con este cuadro macroeconómico, yo diría relativamente optimista, la evolución de la deuda pública pasa del 120% del PIB en el año 2020 al 126% en el año 2021, 130% en el año 2022, llega a un máximo del 136% del PIB en el año 2027, y, a partir de ahí, ya inicia un descenso progresivo hasta que, en el año 2040, estaríamos en el 114-115% de deuda sobre el PIB. Fijémonos lo que he dicho. Este escenario, este cuadro macroeconómico, es bastante optimista y, aún así, 20 años después de la pandemia, todavía vamos a estar en una situación de endeudamiento público sobre el PIB muy cerca de cómo vamos a cerrar este año. He dicho que este año cerraremos en el 120% del PIB y conseguiremos bajar hasta el 114% en 20 años. Por tanto, los cuadros optimistas o relativa, moderadamente optimistas, luego veremos algunos todavía más optimistas, nos llevan a un escenario macroeconómico de alto endeudamiento público sobre el PIB, que hace plantearse qué sucedería si, a lo largo de estos próximos 20 años, viene alguna otra crisis de alguna índole y obliga a volver a incrementar muy sustancialmente el endeudamiento público. Pues la situación de solvencia de la economía española estaría realmente contra las cuerdas. Vamos ahora a analizar otro escenario macroeconómico ligeramente distinto. En este segundo escenario macroeconómico mantenemos todo, la deuda pública con la que acabamos 2020, mantenemos la tasa de crecimiento potencial de la economía, la tasa media de inflación, el tipo de interés medio de la deuda, pero aceleramos el ritmo de reducción del déficit público. En lugar de avanzar al ritmo que hemos visto antes, en este caso cerramos 2021 también en el 8% de déficit primario, pero 2022 en el 5%, 2023 en el 3%, 2024 en el 1%. En el año 2025 alcanzamos el equilibrio presupuestario primario, en el año 2026 ya comenzamos a tener un superávit primario. Eso no significa superávit en términos conjuntos, significa que antes de contabilizar intereses ya tenemos superávit. En el año 2027 un superávit primario del 2% y a partir del año 2028 un superávit primario del 3%, que más o menos vendría a equivaler al equilibrio presupuestario contabilizando intereses. Bien, en ese caso tendríamos que la deuda pública llega a elevarse hasta el 130% del PIB en el año 2024, pero a partir de ahí cae muy rápidamente hasta que en el año 2040 estamos prácticamente en el 64% de deuda sobre el PIB. Es decir, prácticamente cumpliríamos con nuestros compromisos europeos de ratio de deuda pública. Fijémonos, por tanto, la enorme importancia que tiene controlar y mantener controlado con superávit primario. Ni siquiera hace falta que sea superávit contabilizando, computando los intereses, sino superávit antes de contabilizar los intereses de cara a reducir nuestro endeudamiento público. Estudiemos ahora un tercer escenario, un tercer escenario que podríamos llamar decrecimiento nominal acelerado. De nuevo, mantenemos la deuda pública con la que terminamos 2020, mantenemos el ritmo de reducción del déficit del escenario base, no el ritmo de reducción acelerado del escenario 2, sino el ritmo de reducción de déficit del escenario base, pero, en contrapartida, en contraposición con el escenario 1, lo que hacemos es incrementar el ritmo de crecimiento potencial de la economía. La economía española va a crecer no el 1,5% en términos reales cada año, sino el 2,5%, y, a su vez, la tasa de inflación ya no va a ser del 2%, sino del 3%, lo cual nos conduciría aproximadamente a un crecimiento nominal del PIB de en torno al 5,5%. Pues bien, en este caso, fijémonos que la trayectoria de deuda es relativamente similar a la anterior, aún sin llegar a tener en ningún momento superávit primario, porque recordemos que en el escenario base, como mucho, alcanzábamos el equilibrio presupuestario primario a partir del año 2030, lo que vemos es que la deuda pública pasa del 120% del PIB en 2020 al 124% en 2021, alcanza un máximo del 126% en el año 2024, y, a partir de ahí, va descendiendo hasta el 78% del PIB en el año 2040. De nuevo, incrementar el crecimiento nominal de la economía es fundamental para poder reducir nuestro endeudamiento público. De hecho, en este próximo escenario cuarto, lo que vamos a hacer es combinar el escenario 2 y el escenario 3. ¿Qué sucede si conseguimos acelerar la reducción del déficit público? ¿Qué sucede si conseguimos incrementar nuestro crecimiento nominal? ¿Y qué sucede si, además, como consecuencia de todo lo anterior, el coste medio de la deuda todavía se abarata por debajo del 2%? Digamos que los inversores ven que la economía está creciendo mucho, que estamos reduciendo el déficit y, por tanto, están dispuestos a prestarnos en condiciones todavía más laxas de las que nos están prestando ahora. Pues lo que sucedería en este caso es que la deuda pública máxima sería del 125% del PIB en el año 2022 y, a partir de ahí, empezaría a decrecer, decrecer y decrecer, hasta que en el año 2040 apenas tendríamos un 30% de deuda sobre el PIB. Por tanto, alcanzar un superávit primario y combinar ese superávit primario con crecimiento nominal de la economía más elevado, del que ahora mismo cabe esperar que obtendremos, es una estrategia totalmente ganadora para conseguir sanear nuestro endeudamiento público. Bien, hasta aquí los escenarios que podríamos llamar, digamos, optimistas o moderadamente optimistas. Vamos con un quinto escenario que ya empieza a ser más pesimista. ¿Qué sucede si no conseguimos una reducción relativamente rápida, tampoco rapidísima, pero relativamente rápida, del déficit público? Volvamos al escenario base, crecimiento económico potencial de la economía española en el 1,5%, inflación en el 2%, tipo de interés medio de la deuda en el 2%, pero el déficit público, en lugar de reducirse al ritmo que habíamos visto en el escenario base, se reduce, pues, al 10% en el año 2021, al 9% en el 2022, 8% en el 2023, 7% en el 2024 y 2025, 6% en el 2026 y 2027, 5% en el 2028 y 2029... Bueno, se reduce mucho más lentamente y solo alcanzamos el equilibrio presupuestario primario, que ni siquiera el global, en el año, a partir del año 2036. Pues bien, en esas condiciones, bajo esas condiciones, alcanzaríamos una deuda pública máxima del 165% del PIB en el año 2031 y apenas conseguiríamos bajar hasta el 150% de deuda pública sobre el PIB en el año 2040. Es decir, que dentro de 20 años tendríamos más deuda pública de la que tenemos hoy. ¿Por qué? Por no haber pisado el acelerador a la hora de reducir el déficit público. Este cuadro macroeconómico no es un cuadro macroeconómico extraordinariamente pesimista. En cuanto a los parámetros de crecimiento real, de inflación, de tipo de interés medio de la deuda, estamos en un escenario base. El pesimismo, en todo caso, se concentra en el lado del déficit primario. Simplemente estamos presuponiendo que nuestros políticos no son suficientemente responsables como para recortarlo de una manera ágil. Vayamos ahora a un sexto escenario todavía más pesimista que el anterior. Pesimista, pero en todo caso realista, dados los presupuestos pesimistas anteriores. Presupongamos que los inversores se empiecen a poner nerviosos conforme ven que la economía española, que el Estado español, no está reduciendo su déficit público. Y como consecuencia de ello, empiezan a prestarnos a tipos de interés cada vez más elevados. A partir del año 2025, el tipo de interés medio no es del 2%, sino del 3%. A partir del año 2030, ya no es del 3%, es del 4%. Y a partir del año 2035, ya no es del 4%, sino del 5%. Un tipo de interés medio del 5% tampoco es un escenario especialmente catastrófico. España estuvo muchos años antes del año 2014, también del año 2012, en el año 2007, 2008, por ejemplo, estaba pagando tipos de interés medios del 4% o del 5%. Por consiguiente, sería regresar a lo que teníamos antes. Pues bien, en este contexto de lentitud en la reducción del déficit público y de tipos de interés medios crecientes, lo que sucedería es que no conseguimos reducir la deuda pública. La deuda pública entra en una senda de insostenibilidad, hasta el punto de que con estos parámetros, y aún creciendo a un ritmo del 1,5% real al año, aún con una inflación del 2%, etc., aún con estos parámetros, tenemos una explosión de la deuda pública desde el 120% del PIB en el año 2020 al 204% del PIB en el año 2040. Claramente, si nos metemos en esta trayectoria, España suspende pagos. España quiebra. Y esta es la trayectoria que hay que evitar. Y aunque el pronóstico final es muy pesimista, démonos cuenta de que los presupuestos para que se den tampoco son especialmente descabellados. Que nuestra clase política no consiga reducir el déficit es algo que tampoco sería muy sorprendente. Y que los mercados se pongan nerviosos ante la pasividad de nuestra clase política tampoco es algo que quepa descartar. Pero es que si a lo anterior le añadimos otra consideración, tampoco descabellada, y es que el Banco Central Europeo no consiga alcanzar el objetivo de inflación del 2% al año y nos quedemos, por ejemplo, en un objetivo de inflación o en una inflación realizada del 1% al año, lo que tendríamos es que la deuda pública española en el año 2040 sería de casi el 250% del PIB. Por tanto, hay escenarios no del todo descabellados en los que la deuda pública española se vuelve totalmente insostenible. Pero vayamos a un escenario 7. Un escenario 7 que parte del escenario anterior, en el que los tipos de interés suben porque el déficit público no se reduce al ritmo deseado, pero en el que conseguimos un mayor crecimiento económico real y un mayor crecimiento nominal. Recordemos, un crecimiento real del 2,5% al año y una inflación del 3%, lo cual nos conduce a un crecimiento nominal del 5,5%. ¿Qué pasa si se mezclan este presupuesto optimista, más crecimiento nominal, con el presupuesto pesimista de que no reducimos el déficit primario muy rápido y de que los tipos de interés de la deuda suben? Pues lo que sucede es que alcanzamos una deuda pública máxima del 150% del PIB en el año 2033 y a partir de ahí sí comienza a descender la deuda pública sobre el PIB, pero en el año 2040 todavía estaríamos en el 145% de deuda sobre PIB. Es decir, aunque hemos conseguido impulsar mucho el crecimiento nominal, fijémonos que la confluencia de un déficit primario atascado y de unos tipos de interés crecientes provocan igualmente un estallido de la deuda pública. Es verdad que ya estabilizada, pero estabilizada a unos niveles muy altos y por tanto muy peligrosos, porque si cambia algo de súbito que obliga a emitir más pasivos estatales, ese alto nivel de deuda pública estabilizado se puede desestabilizar y volver insostenible. Y para terminar, formulemos la pregunta al revés. Si estamos en un escenario macroeconómico con un crecimiento potencial al 1,5%, con una tasa media de inflación del 2% y con un tipo de interés medio de la deuda también del 2%, ¿qué déficit primario, qué senda de déficit primario necesitaríamos para terminar en el año 2040 con una deuda pública sobre el PIB en torno al 100% del PIB? Que es la deuda pública que teníamos, aproximadamente, antes de que arrancara, antes de que estallara la pandemia y la consecuente crisis económica derivada de esa pandemia. Esta pregunta es pertinente porque, en cierto modo, el objetivo del Gobierno debería ser, al cabo de dos décadas, debería ser como poco, al cabo de dos décadas, regresar al nivel de deuda pública que teníamos antes. Y, por tanto, adoptando parámetros macroeconómicos más o menos realistas, ni muy optimistas ni muy pesimistas, ¿cuánto se tendrían que esforzar las administraciones públicas para regresar a ese nivel de deuda pública? Pues bien, una posible senda de déficit para alcanzar el 100% de deuda sobre PIB en el año 2040 sería la siguiente. En el año 2021, un déficit primario del 7%. Recuerda que estoy hablando de déficit primario, es decir, déficit antes de intereses. Dado que los intereses son en torno al 3% del PIB, o 3,5%, estaríamos hablando de que, aún en el año 2021, tendríamos un déficit total del 10% del PIB, que no está nada mal. En el año 2022, un déficit primario del 6%, 2023 del 5%, 2024 del 4%, 2025 del 3%, 2026 del 2%, 2027 del 1%, 2028 equilibrio presupuestario primario, 2029 un superávit primario antes de intereses del 1% del PIB, 2030 del 2% del PIB, 2031 del 3% del PIB, 2032 y 2033 del 4% del PIB, lo que ya implicaría incluso un superávit total, incluso teniendo en cuenta los intereses de la deuda, y en el año 2034, a partir del año 2034, un superávit primario del 5%, o un superávit total de en torno al 2, 1,5, 2,5%. Bien, con esta senda de déficit conseguiríamos reducir el endeudamiento público en el año 2040 hasta el 100% del PIB. Llegaríamos a un endeudamiento público máximo del 138% en el año 2028, pero en el año 2040 sería del 100% del PIB. Remarco esta senda de déficit porque, si bien por un lado es una senda que debería ser bastante realista, porque es una reducción del déficit muy progresiva, no es una reducción del déficit muy acelerada, es sin prisa, pero sin pausa. También es una reducción del déficit que se me antoja complicada que se vaya a dar con nuestra clase política. Me cuesta pensar que a partir del año 2028 vamos a tener equilibrio presupuestario primario, no lo hemos tenido durante la anterior crisis económica, y que ese equilibrio presupuestario primario se va a transformar en superávit y ese superávit se va a mantener durante más de una década. Una clase política responsable haría eso, pero la española tengo muy serias dudas de que, además, en medio de la crisis a la que se va a enfrentar la seguridad social durante esas décadas, veo muy complicado que las administraciones públicas tengan un superávit muy grande mientras están recortando las pensiones, porque si no recortan las pensiones será porque destinan dinero público a cubrir el agujero de la seguridad social y entonces el déficit desaparecerá. Y fijémonos que si no se cumple una senda de déficit similar a esta, ni siquiera dentro de dos décadas habremos conseguido reducir, reconducir el endeudamiento público al nivel previo a empezar esta pandemia. Por tanto, bueno, por un lado podemos o podríamos ser optimistas porque vemos que la magnitud de la empresa no es imposible, la magnitud del reto de reducir la deuda pública hasta niveles manejables no es imposible, pero por otro lado creo que la clase política manirrota adicta al endeudamiento que tenemos va a hacer tremendamente complicado que entremos en una senda virtuosa de reducción del endeudamiento público. Y por tanto, mucho me temo que vamos a seguir viendo cómo la deuda pública se incrementa año tras año hasta niveles peligrosos y muy potencialmente desestabilizadores para la economía española. Hay margen para el optimismo, pero también hay mucho margen para un pesimismo bastante negro en el futuro económico de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video